Siento nostalgia en el alma De visitar mis amigos Recuerdo desde la infancia Cuando apenas fuimos niños Mi tierra donde nací De todos es conocida Municipio de Linares He seguido la escondida De reinos hasta Linares Paso por China y Terán A visitar a mis padres Y amigos en general Vengo a mi esposa y mis hijos Tengo un hogar muy feliz Si alguien a mis puertas llaman En algo puedo servir Vivo mi vida tranquilo Con todos he convivido En mi tierra mexicana Y en los Estados Unidos Amigo ya me despido Del corrido este es el fin Francisco llevo por nombre Y apellido Medellín De pakistar Suscríbete